¿Qué es el partido de Barranquilla? Creo que en la pilota parada tenemos que trabajar más que todo, pero creo que vivimos todo y no hay que arpecharnos nada, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando y corregir errores. Cuando ganamos no somos los mejores ni cuando corremos somos los peores. Yo creo que tenemos que seguir con la misma habilidad de siempre, seguir trabajando más que todo y ahora pensar en los partidos que vienen, ¿no? Que son más importantes ahora.